Las torrejas son un platillo tradicional en la temporada de Semana Santa y que no suele faltar en los hogares salvadoreños. Un equipo de Tele2 visitó una venta de comida típica donde las torrejas son el postre más demandado en estos días. La Semana Santa se convierte en una oportunidad para los emprendedores que se dedican a vender platillos típicos de temporada. Cristina Benítez es una emprendedora que se ha dedicado por años a preparar antojos tradicionales, entre ellos las torrejas. A mí desde pequeña me ha encantado cocinar, ¿verdad? Y siempre estuve a la par de mi abuela y de mi mamá. Y así que por tradición nosotros tenemos la venta de torrenas y de los demás típicos que tenemos acá. Pero las técnicas y recetas para prepararlas han sido heredadas de una generación a otra en su familia. Mi abuelita me dijo, ¿cómo se llama? Mira, ponete a batir dos huevos, me dijo, para ver si se te levanta. Y me puse, papá, pues desde allí empecé yo a hacer mis torrejas. Yo aprendí con mi abuelita. La torta de yema, el huevo y la miel son los ingredientes principales que utiliza Cristina para elaborar ese postre. Ella vende ese platillo durante todo el año. Sin embargo, señala que para la Semana Santa la producción de torrejas se incrementa por la demanda de ese postre de temporada. La temporada de las torrejas, sí, aunque aquí todo el año tenemos, pero más que todo se vende más en Semana Santa. Su agilidad al prepararlas habla por los 35 años de experiencia elaborando torrejas, un conocimiento que también está siendo trasladado a su hija. Sí, también mis hijas. Son cuatro hijas que tengo, así que las cuatro saben hacer también las torrejas. Yo, pues, como les estaba explicando, antes de pandemia, pues no pensaba trabajar aquí, ¿verdad? No, no pensaba. Y pues ya llevo tres años en el negocio de aquí. Con la venta de platillos típicos, Cristina ha logrado sostener a su familia. Y su negocio se convierte en una opción para quienes deseen comer una torreja, ya solo para servir en su mesa. Yesenia Aguilar para Tele2.